¿Reacciona a Edith que hicieron de las amigas? A ver La música La música Ese día quemó ¿Por qué Rosángela está acá? ¿Por qué me ponen ahí? Bueno, esto sí lo tengo que confirmar, eh Rosángela, así toda la vida, amigo Toda la vida Por eso, miren, por eso Rosángela no está en las citas de Discord De Lord Pingostini ¿Ven? ¿Ven? La capas No Rosángela ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Esperen Miren y analicen La cara Que puso Andy Miren 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 Esa cara Miren Miren Esa cara ¿Qué? Te emocionó ¿Qué? ¿Dios le da pan al que no come? ¿Dices? No, amigo ¿Cómo así? No, 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 no El mejor chipeo Yo aquí chipeando todo Chipeo todo Al que no come, ¿no? Al que no tiene hambre, ¿no? Terrible Estoy пока No, no, no No Estoy Afin Breakfast Gracias.